Durante las últimas semanas Aitana ha pasado por momentos sumamente dolorosos, no solo por lo que ya no había la misma química con Sebastián Yatra, sino porque todo terminó en ruptura. Ahora comienza una nueva vida para la cantante donde está soltera. Aitana se encuentra ahora mismo en la Argentina para brindar un show y como invitada del canal de streaming Olga habló justamente del momento que está atravesando. Lejos de mostrarse triste por la separación con Sebastián Yatra, expresó que está entusiasmada y con ganas de conocer gente nueva. Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he sido soltera. La verdad es que estoy disfrutándolo bastante, comentó Aitana en primer lugar una declaración que llamó la atención teniendo en cuenta que no es gustosa de hablar de su vida privada. En la misma línea, Aitana reflejó que desde hace muchos años suele estar en pareja, por lo que esto es algo nuevo. Decía a ver qué va a pasar porque nunca me he visto en esas. De mis amigas siendo adolescentes era la que nunca estaba con nadie, pero cuando empecé con 17 años, ya sin parar, aseveró la cantante.